hola mis amores cómo están bienvenidas al canal yo soy marité guón en el vídeo del día de hoy vamos a estar haciendo unas manualidades para navidad chicas y estaremos utilizando estas dos esferas de foam también escarcha silicón esta cinta decorativa y unas plumas que compré en la tienda del dólar estas esferas chicas también las compré en la tienda del dólar y chicas me voy a estar cambiando aquí del lugar disculpen porque llegó mi nietecito y me da miedo vaya a cogerme esta pistolita y quema entonces aquí también chicas necesito estos dos agarradores y se los voy a estar poniendo a estas esferas ya que no estaré usando este color rosado y aquí se las estoy pegando con estas silicón chicas y a continuación estaré poniendo las plumas miren aquí las plumas chicas las estaré pegando desde la parte del medio y así hasta que termine toda la esfera chicas estas son unas manualidades muy fáciles espero les gusten se motiven a decorar sus propias esferas hacer sus propias manualidades chicas y así nos ahorramos un poquito de dinero y 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 chicas yo estuve mirando en la tienda estas así esferas y estaban bien caras 4 dólares chicas y miren aquí salen bien económicas solo es tener paciencia miren qué bonita pero yo le voy a dar mi toquecito mi estilo voy a ponerle un poquito de escarcha así voy a ponerle esta este pegamento y haciendo estas líneas le voy a poner aquí un poquito de glitter chicas voy a darle un estilo diferente ya que estaré decorando en color blanco voy a usar el dorado y unos toquecitos de rojo esta navidad mis amores y miren qué bonita está quedando esta esfera chicas voy a estarlas también poniendo a secar aquí chicas para luego continuar porque también les cuento estoy haciendo una corona empecé en la otra mesa chicas pero llegaron mi nietecito y me da miedo se vaya a quemar mejor me he venido a esta parte esta barrita es más alta chicas y ahora sí miren voy a hacer esta otra esfera a esta le voy a estar poniendo nomás escarcha y la voy a decorar con esta cinta decorativa chicas esta es bien fácil chicas nomás de hacer este es un pegamento transparente que estuve comprando en la tienda del dólar mis amores y con esta brochita voy a estarle pasando primero bien el pegamento a toda la esfera para luego ponerle la escarcha chicas y le voy a pasar unas dos veces voy a dejarla secar y voy a pasarle dos veces para que quede así bien cargadita bien bonita y chicas también les cuento estaré haciendo unas cuatro manualidades para darles ideas mis amores y es muy entretenido muy divertido la verdad a mí me encanta yo si tuviera chicas más tiempo hiciera más cositas más manualidades para esta navidad pero realmente trabajo mucho y ya saben no tengo tiempo chicas realmente el tiempo se pasa volando miren ya tenemos que empezar a guardar las decoraciones de otoño y sacar todo lo de navidad yo ahí la voy a dejar secando y también voy a estar decorando esta chiquita que mi hija la hizo hace muchos años cuando era una niña en el jardín me imagino cuando estaba inicial chicas entonces la estoy reciclando y le voy a poner escarcha esta ya estaba decorada pero no me gustaba la decoración que tenía y con estos sobrantes voy a estarle poniendo escarcha a esta también esfera más chiquita y voy a estarla decorando chicas ya que necesito bastante decoración porque tal vez este año estaré poniendo mis dos arbolitos y yo tengo un árbol les cuento bien grande y se va a necesitar bastante decoración voy a necesitar bastantes esferas y mis amores en cuanto termine de ponerle la escarcha a esta otra esfera más chiquita voy a dejarla secar y voy a continuar con mi corona que estoy haciendo chicas para no perder el tiempo mientras se seca y poderla decorar con la cinta decorativa y bueno chicas ya estoy por aquí y como me pueden ver estaba en la otra mesa y esta siguiente manualidad es una corona en color dorado vamos a necesitar ese aro esa cinta decorativa dorada la silicón también estos pajaritos por aquí tengo unas ramitas tengo extras berries en color rojo tengo en color dorado también tengo estas florecitas chicas pero voy a ver si las utilizo tal vez no las utilizo yo aquí las voy a dejar y ahora sí voy a empezar a pegar chicas todo el aro de la corona con esta cinta la verdad que esta cinta se adhiere muy fácilmente al aro pero de todas maneras yo al empezar le he puesto un poquito de de silicon chicas y así voy a forrar la toda toda esto es algo tan fácil y les cuento yo mi idea era comprar una un aro pero en tecnopor o corcho o foam pero no encontré chicas en las dos tiendas que fui y me vi obligada en comprar este aro así de esta manera me hubiese gustado usar el otro y ahora si miren por aquí ya me cambié chicas a esta mesa más alta para que mi nietecito no vaya a estarme cogiendo nada como le digo hay que ser bien precavida chicas y aquí estoy continuando forrando toda la corona chicas si mis amores si tienen niños ya saben los niños son bien inquietos yo no tengo niños pero mi nietecito vive al frente y siempre está que viene entonces yo tengo bastante cuidado chicas sobre todo chicas con esta pistola de silicon que ya es caliente esto las tijeras también chicas hay que tener bastante cuidado y miren aquí ya terminé de forrarla y le voy a poner esta preciosa noche buena que es en color dorado chicas también le voy a estar decorando con estas ramitas en color dorado ya no voy a utilizar el color rojo chicas solo dorada voy a hacerla he decidido hacerla solo dorada y miren qué preciosa está quedando yo vi esta idea en la tienda y yo dije muy cara chicas costaba más de 30 dólares y pues yo dije chicas yo no voy a estar gastando así yo la voy a hacer a mi manera no está igual pero miren qué bonita quedó le agregué ese pajarito precioso y ahora sí ya se secaron esas esferas y voy a empezarle a poner preciosas decoraciones chicas y son unos copitos de nieve así en color plateado me encanta miren uno las puede cortar y miren quién se imagina que nosotras mismas hemos hecho estas esferas navideñas chicas yo realmente necesito muchas este año para mi árbol estaré decorando más en color dorado y unos toquecitos de rojo me encanta cómo está el resultado de estas esferas chicas y miren la más chiquita reciclada de hace muchos muchos años mis amores como pueden ver yo no boto nada chicas yo siempre estoy reciclando y guardando mis decoraciones para volverlas a reutilizar para esta tercera idea chicas estaremos necesitando un mason yard o algo que ustedes tengan yo aquí tengo este de tostitos que ya está vencido y entonces voy a estarlo utilizando aquí estoy pintando como me pueden ver la tapita chicas vamos a necesitar un arbolito unas berries si tienen algún pajarito un papá noel yo aquí quería poner este pajarito pero como pueden ver no cabe es muy chiquito entonces el pomo no entre el pajarito aquí también vamos a necesitar nieve artificial chicas esta la compré en walmart y me costó dos dólares y vamos a estar poniendo en la parte de abajo de la tapa luego estaremos poniendo aquí estas piñas este arbolito precioso y luego vamos a poner la parte de arriba chicas así encima y miren algo tan fácil y sencillo hermoso un detalle para navidad chicas y si ustedes tienen cinta un lacito yo aquí le estuve poniendo este lacito que lo estoy reciclando que ya lo tenía de otra decoración o si no también puede ser cinta de yute eso ya depende de cada una como quiera decorar también podemos utilizar un candelabro para darle altura y miren mis amores qué precioso quedó este detalle para navidad esta decoración me encanta cómo se ve realmente algo bien fácil y bien económico reciclando chicas miren qué bonita se ve aquí en este candelabro para esta cuarta manualidad vamos a necesitar el envase de una botella descartable grande chicas yo la recicle esta la hice hace muchos años en una manualidad y como pueden ver aquí en la parte de arriba le puse unas perlitas en color plateado si ustedes tienen un espejo circular sería mucho mejor yo tenía pero se me quebró entonces estoy utilizando este disco de un cd chicas también vamos a necesitar esferas y miren estas son unas cúpulas que uno chica las puede hacer son de cristal que venden en las tiendas y son muy caras yo les estoy dando sólo una idea cómo pueden si es que ustedes no tuvieran una de una botella y miren quién diría que es una botella reciclada chicas preciosa me encanta cómo se ve y aquí está el resultado de todas las cuatro manualidades que estuve haciendo chicas espero les guste miren las esferas preciosas chicas se ven me encantó el resultado de esta esfera de plumas y las otras también chicas con escarcha miren qué bonita se ve no veo la hora de ya poner mi árbol y poner estas esferas que las hice yo misma chicas qué lindo se siente hacer tus propias decoraciones anímense hacerlas chicas y estas otras de acá me encantaron miren del color blanco que era ahora qué preciosas se ven chicas qué preciosas díganme ustedes cuál fue su manualidad favorita en los comentarios espero se animen a hacerlas gracias por su apoyo no olviden regalarme un me gusta si les ha gustado esta clase de vídeo les comparto con mucho amor chicas un poquito de mi tiempo quisiera tener más tiempo porque ahí me entretengo me divierto haciendo todas estas decoraciones mis amores espero les guste saquen alguna idea y miren acá esta cúpula también se ve muy bonita con simples detalles hacemos grandes cosas chicas grandes decoraciones yo también estuve haciendo este arbolito chicas ya luego les voy a compartir cómo lo estuve haciendo y miren qué bonita se ven todas las decoraciones me encanta está también aquí puse un candelabro de cristal ya que el otro lo necesitaba para otra decoración chicas les cuento esta vez estoy haciendo más manualidades pero no quiero hacer tan largo el vídeo y es por eso que sólo les estoy compartiendo estas y bueno chicas hemos llegado a la parte final de este vídeo gracias por todo su apoyo los quiero mucho que tengan un excelente día a la hora que me estén mirando besitos bye y y Gracias por ver el video.